Es que la quiero, es que la amo Ese despecho te está matando Hoy traigo en mi pecho una herida que me está desangrando Amigo Jason, traiga un trago doble que esto me está matando La culpable de toda mi tristeza es la mujer que amo Que sin importarle cuánto le daba, con otro se ha marchado Amigo ven te invito a una copa y acompáñame a la mesa Vamos Y de paso va olvidando la ingrata que le causa esa tristeza Es que la quiero, es que la amo Me desespero, cuánto la extraño Que suenen esas copas que hoy vamos a brindar Que no falte en esta mesa el trago pa' tomar Que si el licor es veneno, así lo bebo yo Pues quiero morir bebiendo por despecho y por traición Freddy Urbano, como me gustaría Jason Jiménez, con el corazón No sé cómo arrancarla de mi pecho Si la traigo en mi mente Y a pesar del daño que ella me ha hecho Aún la tengo presente La culpable de toda tu tristeza es la mujer que ama Que sin importarle cuánto le dabas, con otro se ha marchado Amigo ven te invito a una copa y acompáñame a la mesa Y de paso va olvidando la ingrata que le causa esa tristeza Es que la quiero Y es que la amo Este despecho Me está matando Que suenen esas copas que hoy vamos a brindar Que no falte en esta mesa el trago pa' tomar Que si el licor es veneno, así lo bebo yo Pues quiero seguir bebiendo por despecho y por traición Y que suenen esas copas Que si el licor es veneno, así lo bebo yo Que si el licor es veneno, así lo bebo yo Que si el licor es veneno, así lo bebo yo